Bueno, hoy nos encontramos con Raúl Lachas, el enólogo de la Bodega Clásica. Hemos disfrutado de una visita impresionante y de unos vinos maravillosos de Hacienda Lope de Arón. Y hoy le queremos hacer una sola pregunta del Grupo Epicurios a Raúl. Y él nos ha destacado la importancia del viñedo en el vino, en el punto final. Y bueno, nos puedes hablar un poco sobre este tema, sobre la influencia de la viticultura y el punto de lo cual. En vuestro vino. Bueno, pues lo que os he dicho, yo creo que es la clave en la calidad de un vino. Cuando partes de una buena viña bien cuidada y por lo tanto de unas buenas uvas, pues eso va a ser el pilar fundamental sobre el que se va a pasar en un buen vino. Y luego simplemente tenemos que evitar estropearlo. O sea, nosotros solo tenemos que cuidar y no estropearlo para llevarlo por el buen camino. Pero vamos a titular, que la clave va a ser la viña y el cuidado de esa viña para llevarlo con nosotros. Muchas gracias Raúl. Y bueno, te perdizamos por tu vino y por el estado magnífica por lo que tenéis. Un placer. Además hoy ha sido una gata diferente. Con la ambientación esta hemos tenido... A mí me ha gustado mucho. Ha sido diferente. Y me ha sido muy bien. Muchas gracias. Un placer. Gracias.